¡Joder! ¿Qué es esto, pinceladas? Si tú me preguntas, yo en verdad no sé qué decirte porque el juego está evolucionando a un punto que los robots no son nada similar a lo que estamos acostumbrados y los cambios a veces no nos gustan, yo lo entiendo, yo también me he quejado pero algo que ha marcado la diferencia en los seres humanos es la capacidad de adaptación que nos ha hecho ir evolucionando y ¡Joder! Esta es la evolución del juego, tenemos oficialmente una serpiente ¿Sí? Ya teníamos un escorpión, ahora tenemos una serpiente que va, tú sabes, moviéndose así, una vaina ahí, tú sabes, una vaina extraña pero bueno, ¿de qué va esto, pinceladas? ¿Es el robot nuevo? Tiene un nombre bastante, bastante extrañito por allí pero vamos a verlo, vamos a verlo cómo funciona, cuáles son sus estadísticas Aquí se los estoy mostrando en 3D, estas armas también son nuevas y ya les explico de qué van las armas Ok, ¿Qué les parece este diseño? Yo voy a decir, joder, está extraño el robot, pero yo le doy 100 puntos Me ha encantado el diseño, las cosas como son A mí cuando algo me gusta, yo lo digo Me gustó la paleta de color y el diseño, una estilo serpiente Yo sé que hay gente que tiene fobia a las serpientes y se lo respeto, ¿Sí? Ok, ¿De qué va? Te lo voy a resumir porque ahí está todo en inglés Y bueno, la verdad es que mi inglés es un poco limitado Necesito Open English La cuestión es que es un nuevo Mata Titanes Prácticamente eso Vas a poder volar o ascender durante un tiempo Cuando vuelas vas a tener un escudo lila impenetrable Que absorbe el daño y ese daño absorbido Se va a reflejar en el arma que tiene incorporada Que ahí lo dice, ¿Sí? Que va a tener un efecto Blast El efecto Blast es el efecto explosivo Y bueno, de verdad que se asemeja mucho a la habilidad que tiene el Fafnir Que tenía un escudo al volar y absorbía todo el daño, ¿Sí? Lo único que este va a volar solamente unos segundos No va a tener un vuelo ilimitado Aquí nos dice más o menos las estadísticas La recarga son 12 segundos La duración son 8 El arma incorporada son 500 metros Entonces Bastante Las cosas como son Bastante Y el daño hacia los Titanes es un 250% Entonces es prácticamente un nuevo Mata Titanes Estas armas Estas armas que tú estás viendo allí Déjame ponerlo por aquí otra vez También son nuevas Y de verdad que tienen un nombre allí extraño La Brice La cuestión es que son 500 metros También de alcance Y también tienen el efecto Blast Que es el efecto explosivo Entonces ¿Qué pienso yo de esto antes de ver el gameplay? No Vamos a ver el gameplay para que te lo vaciles Y te voy a decir lo que yo lo sentí ¿Sí? Se siente muy fuerte Las cosas como son Este es el tercero Se siente bastante, bastante fuerte El lado positivo Es que el Siren Y el Harpy Ya tienen un piloto Que traspasa escudos Entonces Yo creo que mientras esta vaina vuele Cualquier Siren Lo va a poder partir ¿Sí? Ahora Yo sé que el juego no es tonto Y lo más probable Es que venga Algún piloto Que le dé una habilidad Chetada Es lo que yo pienso ¿Sí? Ahora Si analizas muy bien Este gameplay Todo está a nivel MK3 Supuestamente Nivel 25 Que es MK3 Y yo lo sentí Muy fuerte Lo sentí muy fuerte Pero a su vez Lo pueden destruir Bastante fácil ¿Sí? O sea Tiene una capacidad De hacer daño Bastante jugosa Pero también Te lo mata Muy fácil Entonces Yo lo sentí Balanceado Su velocidad de vuelo Fíjate No es Nada como El Seraph Nada de esto Es una velocidad de vuelo Normal Pero hay que entender Que va a venir Un piloto Que le va a dar 3, 4 habilidades De velocidad de vuelo Y va a tener Mucha más velocidad ¿Sí? Hay que entenderlo Porque es lo que sucede Siempre en el juego Entonces Aquí tiene una velocidad normal Quizás En el Con el piloto Va a tener Una velocidad Chetada ¿Sí? Pero fíjate que Aquí en el T-Server No le podemos colocar Pilotos Entonces Yo lo sentí tan fuerte Porque el Siren Que estaba allí No tiene su piloto Legendario Traspasaescudos Digamos que Esa opción Va a estar muy buena Si la tienes En tu hogar Tenla allí ¿Qué es lo que pasa? Gente Todos los robots Que vuelan Y son mata titanes O son meta Esto se va a volver Meta Si o si Siempre son Mega balanceados Aoyun Hawk El Aoyun y el Hawk Fue balanceados 4 o 5 veces Más o menos El Seraph El Fafnir Que lo dejaron Pues Ya no vuela Para que sirva Si lo usas volando Lo matan Entonces Yo creo que esto Va a ser meta Va a ser mata titán Si que si Va a estar muy chévere Pero lo más probable Es que le den Un mega nerfeo En su momento Tiene la habilidad Del Harpy Tiene la habilidad Del Fafnir Tiene la habilidad Del Hawk Que es de 500 metros Digamos que es una combinación Es un mata titanes No voy a decir 2.0 Pero es una vaina bestial Como suena Y con su piloto Va a llegar al tope Junto a estas armas Pero bueno Vamos a ver que sucede Porque Ya existen pilotos Que te pasan escudos Entonces Hay que Hay que esperar A ver Si tenemos el Siren Tenemos también El Fafnir Que te pasan escudos Entonces Hay que esperar A ver Cómo va a ser Ese piloto El piloto Creo que Es lo que va a marcar La diferencia Opinión personal ¿Tú cómo lo ves? Joder Yo lo veo como una bestia Las cosas como son ¿Sí? Obvio En el 3 server No sé quién me salió Realmente Pero si te pones a ver Toda la partida Jugué con dos personas menos Una o dos personas menos Y a pesar de eso Pa' su casa Pa' su casa ¿Sí? Un saludo también A todos los que Han estado presentes En los directos Ayer tuvimos un directo especial Porque estaba Saori Que es mi esposa ¿Sí? Los que me preguntan Quién es Saori Es mi esposa Ella jugó Hace tiempo Jugó War Robots Pero por un trabajo Que tiene Que le ocupa mucho tiempo Un trabajo muy bueno Entonces Digamos que Se alejó Del juego Y está enfocada en eso Pero bueno Ayer me ayudó Y yo subo videos En ese canal Que se llama Ahora se llama Saori y Pince Porque bueno Ella de vez en cuando Me va a ayudar A hacer directos Ahí también Vamos a ver Qué onda con eso ¿Sí? Les quiero dar también Gracias a los que hicieron Donaciones ayer Y todos los directos Anteriores De verdad que Gracias por todo el apoyo Se agradece mucho De verdad que sí Y bueno De verdad que Este es el análisis Yo creo Yo creo que El otro factor Que quizás venga Sí Algo así Porque quizás Va a ser también Un drone Que le dé algo Que le dé algo Mientras vuela Un drone Que va a tener una habilidad Para ayudarlo Mientras vuela Que no te lo maten Tan fácil ¿Sí? Y bueno Yo creo que Eso es Lo más importante Que hay que entender De este robot Y las armas nuevas Las armas son de 500 metros Son misiles No fallas No fallas Son como Para que te imagines Son como las armas Que tenemos De 350 metros Las de ahorita La jaw La talón ¿Sí? Esas armas Bueno Creo que se llaman así ¿No? Talón y eso Pero Son de 500 Entonces imagínate Súper chetadas Súper fuertes No fallas No tienes Mira fíjate Ahí me está apuntando uno No tienes que Apuntar Solamente fija Objetivo Y ya Listo No fallas ¿Qué es la moda Apuntado? Apuntado fijado Sí Pero hoy en día Casi todas las armas Son así De apuntado Fijas Objetivo Y ya Haces daño Entonces bueno Esto es el análisis Llegaba tiempo Sin jugarte Server Para ser sincero Pero es que Vi el robot Y dije Joder Este robot Me encantó El diseño Y es un Mata titanes Así que Hay que hablar De esta vaina Sí o sí Ok te voy a dejar En el comentario fijado Un formulario Un formulario Para que puedas Optar por Un premio Sí Son 200 armas Que voy a regalar Las armas son El arpón El arpón nuevo 150 metros Se llama Estaque O stake Y El formulario Es para evitar Que te equivoques Con tu idea O que yo me equivoque Copiando el idea Porque He tenido mucha gente Diciéndome pinceladas No sé qué El idea quedó mal El idea no sé qué Blablabla Etcétera Entonces quiero evitar Todo eso Sí Y se me ocurrió La forma Con un formulario El formulario Te pide el idea La plataforma En qué liga estás Si has ganado Algo en el canal Un premio antes Y Tienes que usar Un correo De gmail Y por qué el correo Obviamente Para evitar Que la gente Haga Span En eso Sí No tienes que Llenarlo Solamente una vez Y ya Pero si no quieres Participar Pues no hay problema Sí No es obligatorio Y bueno Fíjate que Ahí estaba El bicho El mata titanes Y me terminó Matándose Matando Y aquí yo saco El link Voy a hacer otro video Hablando de la nueva Versión Ultimate Que quizás va a costar No uno Ni dos millones Sino tres millones De AU Poder ganártelo Y tres millones más Poder subirlo de nivel De verdad que Esa versión Ultimate Se le fue Como que El presupuesto ¿No? Yo me gasté Un millón y pico Me gané Tres Ultimate Spectre Pero en la cuenta Que no es mía ¿Sí? En la mía Tengo Tengo 30 mil de AU Y no pienso Gastarlo en esa vaina ¿Sí? Se les queda gente Que la sigas pasando bonito Bye bye